La policía intervino en una camioneta en la que viajaban 12 presuntos subversivos. Tras un feroz enfrentamiento, cuatro fueron detenidos, entre ellos una mujer. Efectivos de la comisaría de Huánuco que se desplazaban por la zona de Cascay en el distrito de Churubamba en busca de unos delincuentes que hacían de las suyas en horas de la madrugada se encontraron circunstancialmente con esta camioneta blanca de placa W1548 donde viajaban 12 presuntos subversivos que al notar la presencia policial se enfrentaron a los custodios del orden. Como resultado de este enfrentamiento se detuvo a cuatro presuntos subversivos, entre ellos una mujer, identificados con los alias de La Chata Jenny, José, Mario y Jofre. Este último, mando político de agitación y propaganda de apología al terrorismo. Durante el registro policial, según trascendió, hallaron un cuaderno que servía como agenda a los intervenidos ya que en sus páginas registraba las acciones que debían cumplir en diferentes localidades de la sierra de Huánuco. Asimismo, en las mochilas de los detenidos se encontraron prendas de vestir, comida y otras pertenencias que aseguraban un largo viaje. Mientras tanto, luego de varias horas de interrogatorio a los detenidos, junto al chofer y ayudante de la camioneta donde se desplazaban los intervenidos, fueron trasladados a la jefatura contra el terrorismo de Huánuco. Para posteriormente, en gran despegue policial, los detenidos fueron trasladados a la zona de Cascay, donde se encontraron dos banderas con la oscil martillo, que fueron abandonadas por los subversivos horas antes en el enfrentamiento con efectivos policiales. También se hallaron panfletos regados por la zona, que según texto dice, Viva el 17 de mayo, día del inicio de la guerra invencible popular. Prisioneros políticos, libertad. Al lugar de los hechos, se constituyó la fiscal de turno, Rosario Martel, que ordenó el internamiento de los detenidos en la jefatura contra el terrorismo de Huánuco para las investigaciones correspondientes.